Partidos políticos suspeten actividades del fin de semana por primarias del PRM. El Partido Revolucionario Dominicano PRD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana PLD anunciaron la suspensión de sus actividades proselitistas para el fin de semana por motivo de la Convención Interna del Partido Revolucionario Moderno. Los tres partidos opositores expresaron que respetan el evento electoral del Partido Revolucionario Moderno y que por tanto paralizarán sus actividades proselitistas para no entorpecer el proceso comisial del PRM. El PRD, mediante un comunicado divulgado en redes sociales, salvó el ejercicio democrático que desarrollarán el PLD-PRM con sus comicios y asamblea por lo que suspendió sus actividades este sábado y domingo, en tanto que la Fuerza del Pueblo envió un comunicado para que sus miembros se abstengan de participar en eventos electorales de otros partidos políticos. Para el Centro de Noticias del Este de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.